¿Cómo te llamas? Mire Cristina ¿Le quiere explicar a nuestros amigos de Apicultura Pequeña Gigante sobre las Y? Cristinita Pues, lo único que yo sé de las Y es que tienen que ver mucho en el comportamiento de la colmena y en la evolución de ella, tiene mucho que ver con la mansedumbre y demás ¿Y cómo le explicaría usted a nuestros amigos de Apicultura Pequeña Gigante cómo ordenar esas Y dentro de la colmena? Estas Y, las Y tienen que ir para allá ¿Cuáles? ¿Las de arriba o las de abajo? Las de abajo Ajá Tienen que ir para allá Siempre en la colmena, donde nosotros nos ubiquemos, esta cara que está adentro, la Y debe de ir hacia abajo Y lo mismo cuando ponemos el panal acá, esta carita, la Y debe de ir hacia abajo Vamos a mirar Déjalo aquí ético, mi amor Bueno, estas están hacia arriba, estas Y Entonces, este panal hay que, ahí va bien Tal cual como va ahí, esta cara hacia arriba Y esta cara hacia abajo Y así los vamos a ir organizando hasta que lleguemos al quinto marco ¿Hacia qué lado está esa Y, María Cristina? Hacia abajo Y cómo lo va a poner en el cuadro, en esa orilla Con la cara, la Y mirando hacia abajo Y así, ahí Ahí en la orilla Sí, porque este está más feo, usted que queda en la orilla Sí, ese es feo, hay que meterlo en la orilla porque le vamos a hacer un centro con las Y Ahora este, Cristi Bueno, ahí venimos ya, con estos también de A para acá Con la Y de este lado del panal debe de ir hacia abajo Y el próximo que va a poner María Cristina también debe de ir hacia abajo ¿Eso tendría que mirar por allá las Y? Ajá, hacia adentro Las caras de los panales que quedan mirando hacia adentro de la colmena deben de ir hacia abajo Sí, se tendría que mirar, estar hacia abajo Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese último? A ponerla ahí, llega hacia abajo ¿Con cuál? Con eso Las vamos a enfrentar que ambas queden hacia abajo Sí, pero yo la voy a ir hacia allá Bueno, esta Y, ¿hacia dónde está mirando? Hacia allá Hacia abajo Bueno, entonces las vamos a qué? A enfrente Para hacer así un centro Ya sabemos que un, dos, tres, cuatro, cinco Lo que es el marco, el número cinco Y el número seis Se deben de enfrentar hacia abajo Deben de estar de frente Este lado del panal Van todas hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Y hacia arriba Lo mismo de allá para acá Este lado hacia arriba Este lado hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Este lado del panal Del panal van hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Y hacia abajo Y estas dos caras Están enfrentadas Hacia abajo De esa manera Organizamos las Y Dentro de la colmena De aquí para allá Y de allá para acá Bueno, como les estaba explicando Mi hermana Sobre las Y ¿Cómo se ponían? Hay un método más fácil De pegar las Y En los marcos De la siguiente manera Porque Para las personas Que ya están Cielitas Que ya Se la tienen que pasar Todo el tiempo Ya como Con la lámina Con la cara Es más fácil Porque las Y Que vienen de para abajo Se ponen para el lado De la puntilla Y ahí uno puede saber Que las Y Que van para el lado Para abajo Es para el lado Donde van las puntillas Y las Y Que van para arriba Así Son Del otro lado Donde hay una puntilla Entonces vamos a mostrarles A nuestros amigos De apicultura Pequeña gigantes Las Y Miren las Miren estas son las Y Entonces aquí pueden ver Que estas Y Vienen de para abajo Miren Y las Y Del otro lado Del lado que no tiene puntilla Son para arriba Todas son de para arriba Miren Si alcanza a ver Y entonces para las personas Que no le ponen puntilla Como Estas Aquí Solamente llegan Y las marcan aquí Como Esta aquí Cuando no le No le pegan puntillas Las Las marcan Con las El lado de la lámina Que está con las Y Para arriba Se le marcan Las Y De este lado Para arriba Y lo mismo Hace con esta Como las Y Están de para abajo Se hacen las Y Aquí de para abajo Bueno Espero que les haya servido De gran ayuda Este video Y que hayan aprendido A organizar los marcos Dentro de la colmena Para tener una mejor Nancedumbre Y Un saludo Para todos los seguidores Y televidentes Y apicultura Pequeñas gigantes Y Chao Un abrazo Desde Lejos Chao Chao